Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Fijaos, estoy ahora mismo en Pirineos y acabo de salir del embalse de La Sarra y me estoy dirigiendo hacia los Ibones de Ariel y hacia el Ibón Chelao. Ahora mismo voy por la GR11 y como veis es un camino realmente estupendo y la idea es seguir esas marcas, las marcas rojas y blancas hasta que lleguemos al desvío donde podremos elegir el embalse de Raspumoso o podemos elegir los Ibones a los que me dijo. En un principio la ruta va a ser solamente recorriendo los Ibones, aunque si le sea rápido y a buen ritmo, me gustaría intentar subir Baleitus, pero bueno, eso ya se verá. En un principio la idea es visitar los dos Ibones que a mí personalmente este tipo de lagos me parecen preciosos y están en unos sitios realmente increíbles y si voy ágil que no lo sé, no sé que tal me encontraré pues subiremos Baleitus bueno ya llevo los 3 primeros kilómetros desde que he salido del mar de la Sarra y llevamos ya un buen rato he andado por un herido como este, que veis está precioso, o sea esencialmente precioso vamos todo el rato por la parte alta del barranco de aguas limpias que el río lo tenemos pues justo ahí abajo aunque ya no se ve por lo cerrado que está el bosque y de momento esta primera parte es de terreno bastante sencillito como veis es pista, pero es una pista cómoda y la única dificultad que tiene hasta el momento pueden ser las pendientes que vamos encontrando a lo largo del recorrido así que bueno vamos a seguir de momento creo que todavía me queda un trozo de G11 y enseguida tendremos que tomar ya el desvío hacia los sigones donde creo que cambia algo el recorrido bueno acabo de llegar al cruce lo tenéis aquí ese es el cruce que nos indica hacia donde tenemos que ir para los sigones de riel que es en esa dirección y si quisiéramos ser espumosos iríamos, iríamos a la G11 hacia allí en mi caso como os he dicho antes que he subido a los sigones de riel de allí buen chelado así que vamos a ir para allí hacemos la subidita que me viene ahora que creo que es bastante fuerte voy a aprovechar ahora que estoy en este día y he ido a comer un poquito y seguimos bueno ya llevo un rato subiendo los sigones y ha cambiado totalmente el recorrido o sea ese sentido fácil que os he hablado antes ha desaparecido y hoy ya pues bueno tenemos mucha más piedra y ahora vamos a subir por ese cancha que veis ahí hasta el limón así que seguramente la marcha sea un poco más lenta que hasta ahora pero bueno la verdad es que la montaña se disfruta de todas sus maneras y es que fijaos que vistas me acompañan todo el rato o sea esto es una maravilla cero ruido solamente el ruido del agua o sea relax puro bueno acabo de llegar al limón bajo de riel que es el que tenemos aquí ahora vamos a ir al limón superior que está en esa dirección y luego pues iremos al último del día que es el limón chelao que creo que es en el kilómetro 9 o algo así así que bueno tenemos que dar un ratito hasta llegar al simón de momento la ruta es muy muy bonita muy muy recomendable aunque hay que decir que el último trozo el trozo que ha habido desde el desvío hasta este hibón que hemos ido con un trozo de piedra y por una pendiente bastante fuerte se hace duro aunque no sea técnico porque no tiene ninguna dificultad técnica la pendiente sí es bastante fuerte y es importante y bueno o sea requiere tener cierta condición física pero merece la pena el esfuerzo porque la verdad que el lugar es es simplemente precioso es precioso que la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!